¡Buenos días! Desde este santuario parroquia de Nuestra Señora del Carmen de los Realejos Hoy nos convoca nuevamente la Eucaristía Nos convoca María del Monte Carmelo En este decimosexto domingo del tiempo ordinario El conocido por los realejeros como el domingo de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen Volvemos a reunirnos a sus plantas Volvemos a estar con ella en este su templo Y especialmente para celebrar la Eucaristía de esta mañana Del domingo de la fiesta Y con ella también se reúnen los vecinos del barrio de la carrera Los cargadores de la carrera que vienen a hacerle ofrenda a esta bella imagen Que un día como hoy, desde el año 1979, en esta tarde visitaría su barrio Este año no puede ser, pero ellos están aquí Además, en esta mañana celebramos algo especial Celebramos el aniversario de los matrimonios que hace 15, 25 y 50 años En este mismo templo celebraron sus bodas Comenzamos la celebración de la Eucaristía Comenzamos la celebración de la Eucaristía de esta mañana Con recogimiento Con esa mirada atenta a la Madre Y sobre todo mirando a su Hijo El que hoy se convertirá en cuerpo y sangre Para poder estar con todos nosotros en la comunión Y sobre todo mirando a su Hijo Y sobre todo mirando a su Hijo Buenos días y bienvenidos a esta celebración del domingo En la que hoy especialmente damos gracias a Dios Por estos matrimonios que cumplen sus 15, 25 y 50 años de matrimonio También damos gracias a Dios por este sacramento Y pedimos para que sean muchas las parejas Las que desean compartir sus vidas desde Dios Y como respuesta a la llamada que Él les hace a esta vocación específica Pongámonos en pie y con disponibilidad de corazón Comencemos esta Eucaristía Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro 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 En tu corazón, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto no puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar el Domingo, el Día del Señor, en este domingo de la fiesta en honor de Nuestra Señora del Carmen. Damos especialmente la bienvenida a los matrimonios que hace 15, 25 y 50 años recibieron el gran sacramento del matrimonio aquí, a las plantas de Nuestra Señora del Carmen, recibiendo esa gracia santificante en sus vidas para hacer manifestación del amor que Jesucristo tiene a su iglesia. Y también damos la bienvenida, pues a los vecinos de la carrera, especialmente a los cargadores, pues que se unen a la ofrenda a la Virgen del Carmen, pues recordando también que en este domingo de la fiesta, procesionaba a Nuestra Señora del Carmen hasta la carrera, y allí celebrábamos por la tarde la misa ante la cruz de la carrera. Pues ellos también, con ese fervor, pues hacen esa ofrenda también después a la Virgen del Carmen, pues pidiéndola a ella para que interceda por nosotros, para que acabe esta pandemia y podamos vivir nuestras fiestas con normalidad. Deseosos de este encuentro con Jesús en la Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso en amor, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso en amor, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso en amor, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida. Gracias. Y con alegría proclamamos la gloria de Dios cantando. Por favor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Oremos. Por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar la Palabra de Dios. Comenzamos la liturgia de la Palabra con la primera, el Salmo, la segunda lectura, que dará paso al Santo Evangelio, donde escucharemos hoy una de las más preclaras parábolas que se recogen en las santas escrituras. Lectura del Libro de la Sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señoría, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Amén. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravilla. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos y nefables. Y el que escucha los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según de Dios. Palabra de Dios. Y a la mano, Jesús. Palabra de Dios. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se mató. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él le dijo, Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo, dejadlo crecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que la sortaliza. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la masa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábola, y sin parábola no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábola, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le contestó, El que siembra la semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del marino. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Y arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el retinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos que oiga. Es palabra del Señor. Después de la proclamación del Evangelio por parte del reverente Juan Manuel Batista Míñez, párroco emérito, Jesús hablaba siempre en parábolas sin parábolas, no les presentaba ninguna enseñanza a la gente también. El domingo pasado escuchamos la parábola del sembrador, hoy escuchamos esta parábola del trigo y la cizaña y las otras parábolas pequeñitas de la levadura, del grano de mostaza. Y Jesús nos quiere hablar del reino de Dios que está presente en medio de nosotros. Él con su venida a este mundo inaugura ese reino de Dios que es un reino de paz, de justicia, de fraternidad y de amor y al cual Jesús nos quiere hacer partícipes. Jesús da la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, yo creo que está muy clara y sentencia al final que tenga oídos para oír que oiga, es decir, que está claro lo que hemos entendido. Pero también podríamos decir que esa parábola nos habla de cada uno de nosotros porque nosotros debemos ser y considerarnos buena semilla, la del trigo que quiere crecer, es decir, ciudadanos del reino de Dios, pero también podemos ser cizaña y ahí es donde radica el problema. Y lo importante es que nosotros le pidamos al Señor ser buena semilla en el campo del mundo. Cada uno de nosotros seguro que puede aportar lo mejor de sí mismo. Y esto no es un esfuerzo titánico por nuestra parte diciendo, pues yo tengo que ser bueno a toda costa y parece como que no lo logramos porque muchas veces sufrimos las tentaciones, sino que esto es una acción misericordiosa de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos algo de nuestra parte, abriendo nuestro corazón, Dios realiza obras maravillosas en nosotros, haciéndonos buena semilla en la vida de cada día. No en etéreo, no más allá de nuestra frontera, sino aquí en la realidad que nosotros estamos viviendo. Hoy estamos, hemos invitado a los que cumplen pues sus 15 años, 25, 50 años de vida matrimonial y en medio de la vida de matrimonio se puede ser buena semilla o se puede ser cizaña. Ustedes lo saben muy bien, ¿qué les voy a decir yo? Y cuando de verdad somos capaces de comprender al otro, de perdonar sus debilidades, de ayudar a crecer a la otra persona, pues estamos siendo buena semilla. Cuando nosotros nos replegamos sobre nosotros mismos y pensamos solamente nosotros mismos y creemos que somos perfectos y que el otro no tiene que decirnos nada y cuando se corta el diálogo, pues entonces todo se desmorona y entonces empieza a crecer la cizaña en medio de la vida matrimonial. Y es muy importante pedirle al Señor orar los unos por los otros y seguramente que ustedes que están celebrando 15, 25, 50 años han orado el uno por el otro, han orado también por sus hijos, sus hijos seguro también oran por ustedes, pues lógicamente que nos ayudamos todos a crecer, a ser buena semilla en el campo del mundo. Y esto que se vive en la vida de familia es también pues lógicamente que lo podemos también trasladar a cualquier aspecto de la vida. En nuestra vida de convecinidad nosotros podemos ser buena semilla y ayudar a los otros y comprender a los otros y arrimar el hombro para que nuestra comunidad, para que la vida de nuestra vecindad, pues lógicamente que vaya mejor o podemos ser también cizaña que muchas veces solamente buscamos nuestros intereses, estamos esperando el fallo del otro para tener de qué acusarle y podemos ser buena semilla. Y así lo podríamos ver en muchos aspectos de la vida. El barrio de la carrera se une, ¿no? Y se une estrechamente todos sus miembros superando dificultades y pruebas para acoger a nuestra madre, ¿no? Y es una expresión también de ser buena semilla, de que de verdad nos queremos y que nos ayudamos para sentir el amor de la madre. La madre siempre trata de que nosotros estemos unidos, de que de nosotros crezcamos para el Señor. Y eso es lo que quiere la Virgen María, nuestra Señora del Carmen. Y así lo podríamos trasladar a tantos aspectos de la vida. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo, queridos hermanos, si de verdad nosotros le pidiésemos constantemente al Señor ser buena semilla? Y si nosotros nos planteásemos cuando nosotros estamos actuando en la vida de cada día, ¿eh? ¿Cómo quiere el Señor que yo actúe en este momento, en esta circunstancia concreta, en mi vida concreta, en mi vida de matrimonio, en mi vida de familia, en mi vida de convencididad, en mi vida de servicio, también desde el servicio público, en la política, en cualquier aspecto de la vida. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento? ¿Cuáles son las actitudes que yo tengo que desarrollar para ser buena semilla, para ser constructores del reino de Dios? No un reino temporal político, no, no se refiere al reino de Dios a eso, se refiere a que Dios reine en nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a una persona, le decimos, eres mi rey o eres mi reina, ¿por qué? Porque tiene todo nuestro corazón, porque nosotros la amamos, ¿no? Y porque queremos que también, ese amor sea recíproco con nosotros, si no, no puede existir el amor, ¿no? Pues se refiere a eso, el reino de Dios, Dios reina en nuestro corazón, no en las estructuras humanas, nosotros tenemos que hacer presente a Dios en nuestro corazón, Dios se hace presente en nuestro corazón, mejor dicho, y podemos responder también a ese amor del Señor. Vamos a pedirlo en esta mañana, vamos a pedirlo para estos matrimonios, también para otros que no han podido venir, vamos a pedirlo también para el barrio de la carrera, para todos nosotros que queremos abrirnos al amor del Señor, nuestra madre, la Virgen del Carmen, siempre nos lleva a que de verdad nosotros conozcamos a Jesús, que es el reino de Dios presente en nuestro mundo, para que abramos nuestro corazón en su seguimiento. Jesús nos invita a que nosotros con humildad, con sencillez, estemos dispuestos a aceptar ese reino de Dios. Las otras parábolas que presenta Jesús nos hablan de esto, el reino de Dios no es grandirocuente, no es de fanfarria, sino que el reino de Dios es humilde, como un granito de mostaza que es insignificante, pero sin embargo se hace un arbusto muy grande que incluso los pájaros pueden anidar en él, es decir, que el reino de Dios acoge a todos, a pesar de que empieza tan sencillito, tan humilde, o como la levadura que desaparece dentro de la masa, pero sin embargo está haciendo su efecto allí para que el pan sea comestible, ¿no? Y nosotros también en medio de la masa del mundo ponemos el buen sabor y hacemos que la palabra de Dios llegue al corazón y a la vida de tantas personas. Vamos a pedirlo en esta Eucaristía, vamos a abrirnos al encuentro con el Señor con mucho gozo, dando gracias por el don del sacramento del matrimonio de estos hermanos nuestros, pidiendo por todos los matrimonios para que sean fieles en el amor y para que en medio de nuestra sociedad descubramos el gran valor que supone la vocación al matrimonio. Es también una llamada importante a ser esposo y esposa y a decirle al otro cuenta conmigo, yo cuento contigo y contamos los dos con la ayuda de Dios. Que no olvidemos nunca que esta tarea tan importante de ser esposos, de ser padres necesita la ayuda de Dios. Cuando en una sociedad a lo mejor va faltando ese apoyo maravilloso que supone la gracia de Dios en nuestra alma, pues nos estamos descristianizando. Sí, aunque a lo mejor tengamos muchas costumbres cristianas, pero si después las personas no tienen actitudes cristianas, no hay una apertura al encuentro con Dios, nos estamos descristianizando. Igual que si no hubiesen bautismo, pues iba decreciendo el número de los cristianos, no solamente por estadística, sino porque no nos abrimos al don de Dios, pues planteémoslo también. Cuando hay una falta de matrimonios cristianos, del sacramento del matrimonio, algo malo está pasando en medio de nosotros y tenemos que pedir para que esa vocación que seguro que el Señor está llamando a los jóvenes a constituirse en pareja, es decir, en sacramento, sacramento es un signo sensible que nos ha dado Jesús para manifestarnos su gracia. En primer lugar para los esposos, pero también ante la sociedad para manifestar la presencia del amor de Dios en medio de nosotros, la entrega de Jesús por su esposa que es la iglesia. Y por eso hace falta esa vocación también a las claras manifestada en la vida concreta de personas concretas en medio de nuestra sociedad. Por eso agradecemos el don del matrimonio en ustedes, pero pedimos también para que los jóvenes descubran esta gran vocación a la vida matrimonial en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad. muy bien, vamos a llamar ahora a invitarles a que renueven la gracia que un día recibieron en el sacramento del matrimonio a los diferentes grupos de parejas. Yo creo que de 15 hay solamente uno que son, Elena nos va a ayudar para que los conozcamos un poquitito. Jonathan González Méndez, María Jéssica de la Cruz y llama Espósito. Hay más de 15 años, lo que pasa es que no han podido venir o no han querido venir, no lo sé. Pero aquí están estas parejas que son jóvenes, todavía, pero que han recibido el sacramento del matrimonio hace 15 años que ya tienen hijos, ¿no? ¿Cuántos tienen? Dos hijos, ¿no? Dos hijos. Y ya están creciendo los hijos, ¿eh? ya tienen 12 y 5 años. Y están en esa edad en que es difícil porque ya los hijos se van abriendo a la vida, llegan a la adolescencia y hace falta estar unidos en el diálogo mutuo, acogiéndose mutuamente y pidiéndole al Señor, pues, la tarea grande de ser padres, ¿no? Y de mirar los dos hacia el futuro con esperanza. Pues en este día en que ustedes cumplen o que en este año cumplen los 15 años de vida matrimonial, yo les pregunto, ¿fieles a la vocación que un día recibieron a esa llamada de Dios a ser matrimonio, quieren hoy renovar la gracia del sacramento que un día recibieron y confiar en el Señor en todas las circunstancias de la vida? El Señor Jesús que hizo nacer en ustedes esta obra buena, Él mismo la lleva a término. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues les damos un fuerte aplauso. Muchas felicidades. También hay algunas parejas de 25 años. Augusto García Guillermo. María Candelaria González González. Adolfo Severiano García Hernández. María del Carmen Francisca González González. Se acabó la pila, así que... Ellos son parejas de hermanas, las dos y se casaron juntos el mismo día. Así que también es un gozo el que vengan ellas dos acompañadas de sus esposos a dar gracias al Señor en este día, en este aniversario, 25 aniversario de vida matrimonial. Pues le pedimos al Señor también por ellos, por todos los que cumplen estas bodas de plata de vida matrimonial. Ya son 25 años, 25 años es un cuarto de siglo, ¿no? Es ya una vida prolongada, ¿no? Y por tanto, en este día también les pregunto a ustedes, después de 25 años, superando muchas dificultades y muchas pruebas que se presentan en la vida, ¿quieren ustedes renovar la gracia del sacramento que un día recibieron para seguirse amando y respetando durante todos los días de su vida? El Señor Jesús que hizo nacer en ustedes esta obra buena, el mismo la lleve a término. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues muchas felicidades. Les damos también un fuerte aplauso. Y también tenemos de 50, ¿eh? Y el grupo más numeroso hoy, ¿eh? Así que eso significa que ahí hay buena madera. Emilio Díaz Fernández, María del Carmen, Pérez Pérez. Manuel Fumero Rodríguez, María de los Ángeles, García Hernández. Juan Manuel Socorro González, María Concepción González Hernández. Constanza Peraza Hernández, Juan García Alonso. Muy bien. 50 años, medio siglo de vida, ¿eh? Y por tanto, son medalla de oro, ¿no? La medalla de oro del matrimonio, y es un motivo grande para dar gracias a Dios por esos 50 años de vida matrimonial, ¿no? Con el esfuerzo que supone, pues la entrega mutua, el superar dificultades, el criar los hijos, pero también ahora disfrutar de los hijos y de los nietos, ¿no? Y dice que quien no ha disfrutado de un abuelo no ha disfrutado de cosa buena, ¿no? Y por tanto, ahora ustedes también pueden disfrutar de sus nietos, ¿no? Desde la experiencia de los años, también aconsejar bien a las jóvenes generaciones, transmitirles también la experiencia de la vida, que eso no se da en la universidad, sino de tú a tú, ¿no? Desde las personas que nos aman. Y por eso, pues les felicitamos a ustedes y yo les invito también a que renueven el sí quiero que un día cedieron aquí ante el altar del Señor, ante la sagrada imagen de la Virgen del Carmen y que le pidan a ella constantemente para seguir creciendo en el amor. Por tanto, quieren ustedes renovar ese sí quiero que cedieron un día ante el altar del Señor para seguirse amando y respetando durante todos los días de la vida y para ayudarse también ahora en la ancianidad. El Señor Jesús que hizo nacer en ustedes esta obra buena, Él mismo la lleva a término. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les damos un fuerte aplauso. A seguir creciendo, siempre adelante y a seguir testimoniando esa vida de matrimonio en medio de nuestra comunidad. Pueden volver a su sitio. Y ahora todos juntos, queridos hermanos, con ellos también vamos a confesar nuestra fe. Nos ponemos en pie y decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, con Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora presentamos nuestras súplicas y peticiones a Dios Nuestro Padre, pidiendo por el mundo, pidiendo por los matrimonios, por toda la Iglesia. Para que las comunidades cristianas acepten con paciencia y humildad el crecimiento lento, difícil, del Reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Amén. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan los derechos de todos los ciudadanos sin caer en ningún tipo de discriminación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren por causa de los juicios precipitados y temerarios de los demás encuentren el consuelo en el corazón misericordioso de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que respetemos el juicio de Dios y no llamemos cizaña a lo que puede ser trigo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por estos matrimonios, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por el barrio de la Carrera para que se siga abriendo al amor del Señor a través de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, roguemos al Señor. Y pedimos también por los devotos difuntos de la Virgen del Carmen de la Carrera, también por los esposos difuntos de los que en este año cumplirían estas efemérides matrimoniales para que vivan en la plenitud del amor de Dios para siempre, oremos. Acoge, Padre bueno del cielo, todas estas súplicas que con confianza te presentamos, avaladas por la intercesión de la Madre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos, nos sentamos, vamos a hacer la colecta y presentamos las ofrendas. Comienza en estos momentos la virtud eucarística con el ofertorio, la preparación y la acogida de las ofrendas, la propia plegaria eucarística y el rito de la Comunidad. y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra cruz, la inquietud, para la justicia y la paz. Saber que vendrán, saber que estará partiendo a los hombres su mar. Saber que vendrán, saber que estará partiendo a los hombres su mar. Haceré todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. De los hielos que mueren, junto con el pan y el vino y la colecta, los cargadores y vecinos del barrio de la Carrera, que con tanto cariño todos los años acogen a Nuestra Señora y Madre del Carmen, van a presentar también unas especiales ofrendas hacia ella. Este año no podrá ser como así lo ha venido haciendo desde el año 1979, cuando visitó por primera vez este núcleo que nace desde antiguo, desde aquellas haciendas también de los padres agustinos que tuvieron lugar allí, pues, se fue creando un núcleo poblacional tan importante que hoy es referente y es prolongación de esta zona de San Agustín. el pan y el vino que se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, en alimento y descanso para nuestro espíritu. Te presentamos también la colecta, signo de nuestro compartir con los que más lo necesitan. Amén. finalmente te presentamos también estos ramos de flores que presentan el barrio de la carrera junto con nuestros cargadores que otros años llevaban en sus hombros a nuestra madre que en este año con su peculiaridad sepan llevarla y hacerla presente para con los demás en medio de sus corazones. Amén. 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 Veniste a mí cuando nadie me vio. Te amaste a mí y fui tu elección. Me viste a mí cuando nadie me vio. Te amaste a mí y fui tu elección. Y me diste nombre. Yo soy María, la niña de tus ojos. Me escogiste a mí y me diste nombre. Yo soy María, la niña de tus ojos. Me escogiste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Oh Dios que has llevado a la perfección del sacrificio único Los diferentes sacrificios de la ley antigua Recibe la ofrenda de tus fieles siervos Y santifica estos tones como bendijiste los de Abel Para que la oración que ofrece cada uno de nosotros En alabanza de tu gloria Beneficie a la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque al hombre creado por tu bondad Lo dignificaste tanto Que has dejado la imagen de tu propio amor En la unión del hombre y de la mujer Y al que creaste por amor Y no dejaste llamar al mandato del amor Le concedes participar en tu amor eterno Y así el sacramento de los desposorios Signo de tu caridad consagra el amor humano Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y con todos los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Cielo y tierra están Llenos de Dios Llenos de ti Llenos de ti Llenos de ti Bendito el que viene Llenos de ti Llenos de ti Cielo y tierra están Llenos de ti Llenos de ti Llenos de ti Y bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y coméd todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabado la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza novia eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe De tu vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Bernardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a tu perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Todos los fieles De votos Difuntos De la carrera Y los esposos Y las esposas Que cumplen este año Sus 25 y 50 años De matrimonio Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbrenos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos y emplir Este pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz sustejo Mi paz susto Hoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Es siempre con vosotros Amén Compartan entre ustedes Un signo de paz Orden El Dios seguirá El pecado El mundo En piedad En piedad De nosotros Volvemos De Dios Seguirá El pecado El mundo En piedad De nosotros Volvemos De Dios Seguirá El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es El que nos invita A participar De su reinado El que nos invita A vivir En su amor El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy nino De que entres En mi casa De una palabra En tu día Es la palabra El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Invitamos a todos Pero especialmente A los que siguen La Eucaristía Desde sus hogares A unirse A esta comunión Sacramental Con estas palabras Que ahora pronuncio Señor Jesús Quisiera recibirte Con aquella pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y fervor De los santos Amén Para distribuir La Sagrada Comunión Pues invitamos A los matrimonios Que quieran Recibir la comunión Los que hacen Sus efemerides A que vengan Primero Y después El resto Pues procuramos Venir por el vacío Central Y salimos Por las naves Laterales Como saben Pues nos quitamos Un poquito antes La mascarilla Y hacemos La comunión En silencio Comienza la distribución De la Sagrada Comunión Como ya Ha explicado El cura párroco De una manera Distinta A la habitual Con las normas A seguir Y en este momento Nos fijamos En una parte Importantísima De la historia Reciente De la devoción A Nuestra Señora Del Carmen Durante El pasado siglo La Virgen Del Carmen Tuvo Diferentes Hitos Devocionales Entre ellos Lo que Conmemoramos Lo que tendría Que Conmemorarse Esta tarde De la visita Al barrio De la carrera Estos hitos De la religiosidad Popular En torno A Nuestra Señora Del Carmen Comienzan Muy a principios De siglo En 1904 Cuando Con motivo Del cincuentenario Del dogma Concesionista La Virgen Del Carmen La imagen De mayor De mayor De mayor devoción Del arciprestazgo De Tauro Y patrón De él Fue La elegida Por parte De todo El arciprestazgo De todos Los párrocos Que componían Aquel entonces El arciprestazgo Encabezados También Por el propio Prelado De la diócesa Don Nicolás Rey Redondo Para que Todas las parroquias De este Valle De Tauro Junto con San Juan De la Rambla Y Santa Úrsula Peregrinaran A esta imagen De mayor devoción Para conmemorar Como ya les decía El cincuentenario Del dogma Concesionista Esa peregrinación De 1904 Acaecida En el mes De noviembre Congregó Miles de personas Como así lo atestiguan Las crónicas Periodísticas Las crónicas Particulares Que se recogieron En aquel momento Así Como Las fotografías Una serie Fotográfica Que se conserva Del acontecimiento Aquel domingo 6 de noviembre Acudieron Hasta Esta zona De San Agustín Las parroquias Del puerto De la Cruz De la Villa De la Orotava De Santa Úrsula San Juan de la Rambla Y los Realejos Tanto de arriba Como de abajo Y así también Los pagos De diferentes lugares Y de ellos Quedaron Un testigo artístico Los llamados Estandartes Conmemorativos Que fueron ofrecidos A la Virgen del Carmen De aquella Peregrinación Tuvieron que pasar Casi medio siglo Para que En 1951 El séptimo centenario Del Santo Escapulario Volviera a congregar Miles de personas En torno A Nuestra Señora Del Carmen Hasta los Realejos Acudieron Las hermandades Del Carmen De toda la isla De Tenerife La comunidad De padres Carmelitas De Santa Cruz Así como Hermandades Y cofradías Que no tenían En ese momento Que ver Con la devoción Pero también Tenían ese rango Mariano Y volvió A procesionar La Virgen Desde su santuario Hasta la parroquia Matriz De la Concepción Donde tuvo lugar En ese momento La solemne Celebración Eucarística Tres años Después Celebrando El primer centenario Del dogma Concesionista La Virgen Del Carmen De los Realejos Visita El vecino Pueblo De San Juan De la Rambla Y a partir De entonces Se empiezan A celebrar Las llamadas Visitas A los barrios Que tienen lugar Desde ese año Santo Mariano De 1954 Así Como Los años Siguientes De 1979 Visitando El citado Barrio La Carrera En el año 81 El barrio Tigaiga En el año 82 San Vicente Y a partir De entonces La Virgen Del Carmen Se ha Ha sido Llevada En procesión También A otros lugares Como el Realejo Alto En 1985 Sigue la Eucaristía En el rito Final De despedida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros A cada una De las invocaciones Respondemos Amén Dios Que en su providencia Amorosa Quiso salvar Al género humano Por el fruto bendito Del seno De la Virgen María Os colme De sus bendiciones Que os acompañe siempre La protección De la Virgen Por quien habéis recibido Al autor De la vida Y a todos vosotros Reunidos hoy Para celebrar Con devoción Esta fiesta De la Virgen Del Carmen El Señor Os conceda La alegría Del espíritu Y los bienes De su reino Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y os acompañe Siempre Vamos a bendecir Unos rosarios Que tenemos por ahí Y que vamos a entregar A las parejas También como recuerdo Pues de este día De su renovación De las promesas Matrimoniales Que estos rosarios Pues los guarden Ustedes con cariño Lo recen también Por supuesto Pero sobre todo Que sea un signo De esa protección De la Virgen del Carmen Sobre cada uno De ustedes Oh Dios Que con tu palabra Significas todas las cosas Bendice estos rosarios Y a que sean Para estas parejas Signo de la protección Maternal De la Virgen del Carmen En sus vidas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora Los recogen Cuando nos saquemos Una fotografía Aquí con las distancias Pertinentes De seguridad Pero para que tengamos También un recuerdito De este día Igual que también Después los de la carrera Pues pueden sacarse Una foto Pues guardando Las distancias De seguridad necesarias Pero vamos a terminar Invocando A la Virgen del Carmen En la ofrenda Que hacían los cargados De la carrera Iba a cantar Chago Melián De la Evaría Lo siento mucho Porque tenía que ir Al aeropuerto Y llegaba la hora Y se tuvo que ir Pero bueno Le agradecemos también El esfuerzo que hizo De venir Aunque no haya cantado Pero ya buscaremos Otra ocasión también Para hacerlo con mucho cariño Como siempre hace Cada vez que va La Virgen allí A la carrera Al terminar La misa allí A los pies de la cruz Así que le agradecemos Ese esfuerzo Aunque no hayamos Escuchado Pues el canto De la de María Vamos a rezar El ángel Luz ante la imagen De la Virgen del Carmen Y a cantar Pues ese canto Pues popular Entre nosotros Como himno A la Virgen del Carmen Después A la una y media Pues tendremos El entierro De Isabel María Isabel Pérez Pérez De la calle Píris Su familia también Pues tiene esa devoción A la Virgen del Carmen Que siempre echaba La lluvia Del lunes del Carmen Allí Pues la encomendamos A la misericordia Del Señor Y su misa Si será mañana A las 7 de la tarde Que también viene La parroquia De el Toscán Longuera Igual que durante Toda la semana Vienen todas las parroquias Del municipio Y también la parroquia De San Juan de la Rambla En esta octava solemne En honor De la Virgen del Carmen El ángel del Señor Anunció a María Dios te salve María Llenéres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y aquí la esclava del Señor Dios te salve María Llenéres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y el verbo de Dios Hizo carne Dios te salve María Llenéres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Oremos O Dios te pedimos Que la poderosa intercesión De la bienaventurada Virgen María En su advocación Del Mante Carmelo Nos ayude Y nos haga llegar Hasta Cristo Monte de salvación El que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Nuestra Señora Es el pano De la alma Es el amor De mi alma Desde que Dios Dite la muerte De la muerte Y es Dios Conocido Y es el amor De la muerte Por los siglos Amén. Amén. Mi alma, la piel, tras ella voló, por eso te viva siempre a ti, Señor. Nuestra Señora del Carme ruega con nosotros. Decirles que esta tarde no hacemos la procesión, pero sí que vamos a tener la oración del Santo Rosario aquí a las 7 de la tarde. Para las personas que quieran acompañarnos, estará abierto el santuario más o menos desde las 6 hasta las 8, a las 7, rezamos el Santo Rosario a la Virgen del Carmen. Y que también el próximo domingo, pues la misa suelene por la mañana a las 12 y por la tarde también tendremos la misa a las 7 de la tarde, en la que hacen su ofrenda también los marinos del puerto. Y será transmitida, además de los perfiles de Facebook, por Ahora Televisión. Y el lunes también tendremos la misa aquí, del lunes del Carmen, y será transmitida por los perfiles de Facebook y también por Mírame Televisión para las personas que quieran seguirlo desde sus hogares. Con la alegría que nos da el Señor, podés ir en paz. El párroco y rector de este santuario, Marcos Antonio García Luis, acaba de despedir la celebración de la Eucaristía, mientras en los exteriores del santuario se escuchan el resonar de voladores y cohetes dando muestra de que hoy es el domingo de la fiesta. Comienza esta semana la octava solemne de Nuestra Señora del Carmen, patrona excelsa del Valle de la Orotava, con la esperanza de celebrar y poder celebrar el próximo domingo su octava solemne, donde acudirán, en este caso, en representación, los marinos del Puerto de la Cruz. La Virgen del Carmen recibirá durante esta semana las diferentes parroquias de este municipio, de una punta u otra de él, desde la parte más alta, desde las parroquias de la zona alta de Palo Blanco y Las Llanadas, la parroquia Nuestra Señora del Buen Viaje, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Toscán Longuera, San Cayetano de la Montaña, Nuestra Señora de las Nieves en la Zamora, la Santa Cruz de la Cruz Santa, Santiago Apóstol del Relejo de Arriba, así como la Concepción del Relejo de Abajo y San Joaquín y Santa Ana de la zona del Jardín, serán las que peregrinen durante toda esta semana a este santuario, junto con la propia parroquia de San Juan de la Rambla, que anualmente visita a Nuestra Señora del Carmen en recuerdo de esa unión que desde 1954 une ambos pueblos. Despedimos esta celebración del Domingo de la Fiesta anunciándoles, como ya lo ha realizado el Rector del Santuario, la celebración solemne del próximo domingo en la mañana y la celebración de la Eucaristía del domingo por la tarde, que volveremos a poder disfrutarla en sus hogares a través de las diferentes páginas de Facebook, así como por Ahora Televisión. Buenas tardes. 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 Gracias.